Cuba Información En julio del año 2005 comenzaba a emitir el canal de televisión Telesur, un canal multiestatal, es decir, propiedad de varios estados latinoamericanos, en estos momentos Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Venezuela, Caracas, que es donde está su sede central, un canal al que nos unen muchas cosas, desde luego un mismo objetivo de informar frente a las realidades mediáticas de los grandes oligopolios de la información, un canal que ha supuesto en estos 10 años de andadura dar voz y poner rostro a tantísimos millones de personas en América Latina y en los países del sur del mundo que han sido invisibilizados en los grandes medios de comunicación, que siguen siendo invisibilizados. Hay que recordar que la idea de Telesur surgió, como no, del propio comandante Fidel Castro y fue una idea que impulsó el comandante bolivariano Hugo Chávez. Fidel Castro, en el año 2001, en el encuentro de la Federación Latinoamericana de Periodistas, ya avanzó la idea de crear un canal multiestatal que representara los intereses de América Latina y de los países del sur y que tuviera una forma y contenido similar a lo que hoy es Telesur. Bueno, pues vamos a hablar de este gran proyecto, un proyecto hermano al que saludamos a todo el equipo de Telesur ahí en Caracas y en los 35 países donde tiene corresponsales. Bueno, esto es una necesidad, una necesidad histórica, el surgimiento de Telesur al calor de la energía, la inteligencia, la visión de dos extraordinarios líderes latinoamericanos y caribeños como es el líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel y ese extraordinario gigante latinoamericano, el líder latinoamericano, el comandante Hugo Chávez. Sin esa visión, sin esa energía y sin ese apoyo, especialmente por parte de la presidencia, el compañero Hugo Chávez, no hubiese sido posible este proyecto. Un proyecto que surge con más voluntad, determinación y decisión política que de medios y recursos técnicos. Y sin embargo, Telesur viene en un momento que es precisamente el momento en que Latinoamérica y Caribe se están produciendo importantes cambios impulsados por movimientos sociales, movimientos populares de carácter revolucionario, incluso de carácter libertario y emancipador. Telesur es, digamos, esa plataforma mediática que recoge esas transformaciones que están teniendo lugar en la región. Recoge, es voz de los desposeídos, es voz de los trabajadores, de los aborígenes, de los campesinos, es decir, lo que no aparece en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, lo que es ocultado, lo que es invisibilizado, pues Telesur lo visibiliza, lo difunde y llega no solo a los pueblos de América Latina y el Caribe, sino a los pueblos del mundo tan intoxicados, tan manipulados por esos grandes oligopolios mediáticos. O sea, una necesidad histórica. Y Telesur se ha dotado de excelentes profesionales, incluso de voluntarios de la intelectualidad latinoamericana, prestigiosos intelectuales también colaboran con Telesur y es un medio donde realmente la persona interesada en recibir información veraz, conocer la realidad, incluso en el momento y lugar donde se produce. Los que quieren estar verdaderamente informados es un medio hoy a nivel mundial en el cual uno puede recibir una información que explique, que sea veraz y no solo que explique los acontecimientos que tienen lugar. Sin Telesur no hubiese sido posible que se conociera, por ejemplo, el surgimiento del ALBA, la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este proceso de unión latinoamericana y caribeña que recoge los más grandes anhelos y las luchas de los padres y los próceres de nuestra América Latina y el Caribe. El Petro Caribe, por ejemplo, no se hubiese conocido o hubiésemos tenido en esta gran prensa una información sesgada, politizada, tergiversada, o sea, no se conociera prácticamente nada. Telesur está dando voz a muchos movimientos sociales, están dando voz a personas que constantemente están siendo ocultados, humillados, apartados del escenario político y social de los países donde actúan. Sin Telesur no supiéramos, por ejemplo, no tuviéramos la claridad, la conciencia y la claridad de lo que sucede, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, en esta presidencia de Barack Obama, los abusos policiales y los asesinatos policiales contra personas negras en los Estados Unidos. Es escandaloso lo que está sucediendo, Telesur lo está exponiendo con claridad. En estos momentos y también más o menos con el mismo propósito y un formato similar, han surgido también otras plataformas informativas, otras muy importantes como el canal este iraní, Hispan TV, la información alternativa, aparte de Telesur, también tenemos la China CCTV, la rusa RT, es decir, son espacios informativos o plataformas informativas alternativas que se presentan como un muro infranqueable hacia lo tradicional, hacia ese monopolio de esta gran prensa y estos medios mediáticos controlados siempre por Estados Unidos, el gran capital financiero internacional, que lo que hacen es intoxicar, tergiversar, manipular, ocultar sobre todo aquellas realidades que van contra los grandes intereses precisamente de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos. Sí, desde luego Telesur yo creo que una de las cosas que representa tanto para los medios de comunicación como para la comunicación dentro de América Latina es un verdadero hito. Se abre justamente una ventana ante unos medios de comunicación que se expandían por toda América Latina, que venían totalmente dirigidos desde unas pocas empresas que monopolizaban todo el sector de la información que aún siguen estando presentes, que son las cadenas privadas que muchas veces están detrás de los golpes de Estado, como hemos visto en el caso de Venezuela. Y bueno, todos estos otros medios de comunicación que plantean ese tipo de información tradicional y completamente dirigida como vemos aquí diariamente, lamentablemente. Y yo creo que dentro de lo que es Telesur y haciendo un recorrido de esos 10 años, una de las cosas que se pueden ver es claramente la manera alternativa de construir información, con contenidos muy variados, o sea, puedes encontrarte una televisión de calidad donde si empiezas a mirar a las 6 de la mañana y ya estás hasta las 6 de la mañana, el día siguiente vas a tener información, noticias constantemente, reportes informativos todo el tiempo, programas de salud, deporte, críticas, programas históricos, culturales, etcétera, que hacen un recorrido por todos los países de Latinoamérica y que además refuerzan ese concepto de hermandad latinoamericana porque es como decíamos antes, no depende solamente de un Estado, sino que están conectando a todos ellos. Y eso es una de las cosas que yo creo que es muy bonito también porque es una manera más de hacer patria grande. Por otro lado también, resaltar el contexto histórico en el que surge, donde justamente en el 2005 se están abriendo todos estos procesos que ahora ya están en fase de afianzarse y de profundizarse aún más. El propio lema de nuestro norte es el sur justamente visibiliza ese tipo de información que se quiere plantear y hace hincapié de quiénes van a ser los verdaderos protagonistas de la historia. Y protagonistas de la historia que incluso llegan al punto de ser los propios productores de los programas. Algo que es bastante inaudito y nos puede parecer completamente alejado de la realidad que vivimos aquí y en muchísimos otros países del mundo, claramente. Por otro lado, también creo que es importante resaltar la importancia de estos medios de comunicación, así como de esos otros medios alternativos que ha mencionado antes Lázaro. Y es el hecho de la lucha mediática, la batalla mediática que es la que se libra ahora, que es lo que comentaba un poco en una entrevista Ramonet. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo donde todo lo que ocurre en los medios de comunicación busca un impacto directo sobre la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido el plantear esas alternativas es dar al menos la opción para que se tengan diferentes visiones sobre un contexto porque justamente lo que se está creando desde los grandes monopolios mediáticos que detrás tienen una gran empresa es promover el discurso de esa derecha mediática que lo que va a querer es derrotar a gobiernos progresistas como han intentado hacerlo en diferentes países o vender una imagen distorsionada de los procesos que se están viviendo. Y en ese caso es muy importante el tener estos medios para plantar esa batalla y conquistar ese espacio también. Dar una visión alternativa, crítica, etc. Y también para dirigir a un público que no sea una especie de borrego que se crea todo lo que le dicen a la primera, que es un poco lo que nos transmiten los grandes medios de comunicación que nos dan a entender que lo que se da es este tipo de noticias, este tipo de manipulación, aunque luego al día siguiente se desmienta, da igual, nadie lo va a notar. Es decir, tener conciencia de que ve la noticia está viendo un producto que tiene que ser de calidad, no lo que te dé la gana publicar. Y en ese caso, por ejemplo, y al hilo del papel que tienen los medios de comunicación, hay un texto muy bueno que me pasó hace poco un compañero que es de Noam Chomsky sobre el control mediático y que ahí se puede ver un poco también como cuál es el papel que tienen estos medios de comunicación hoy en día. Y por eso la importancia de Telesur y todo el trasfondo que tiene detrás. Y por último también pues ahondar en el aspecto de la hermandad latinoamericana con esas corresponsalías que tienen alrededor de los diferentes países que forman parte de Telesur y también del resto de países del mundo donde estén presentes. Porque una de las cosas que yo creo que es resaltable también de Telesur es que no solamente es una cuestión de países, sino que es una cuestión de pueblos, es decir, de realidades. Cuando ocurre algo se trata de dar voz a los que no han tenido voz y eso también ocurre en Inglaterra, también ocurre en España, también ocurre en Estados Unidos y ocurre en muchísimos países que globalmente se pueden entender dentro del primer mundo, pero que la realidad de los pueblos pues no tienen nada que ver con ese tipo de descripción. Bueno, estuve buscando en la entrevista de Ignacio Ramonet, hay una parte que no he encontrado donde él mencionaba que antes de Telesur los medios informaban y refiriéndose como a CNN por ejemplo, diciendo que todos los medios tenían ese modelo para dar su información y efectivamente Telesur lo que ha podido hacer es independizarse para alejarse de ese tipo de información. Y yo me acuerdo porque he tenido la suerte también de conocer Telesur desde sus inicios y la primera vez que yo tenía un amigo colombiano aquí que es periodista y él trabajaba en un periódico de la calle, así que distribuía. Un día le informé ayer que había salido Telesur y no sabía, entonces luego me escribió por email diciendo que independientes son, que me ha gustado. Entonces esa parte de la independencia que tenemos que mencionar y en realidad es así porque un modelo parecido salió casi al mismo tiempo con los países francófonos de África. Bueno, en vez de Telesur en español ayer dice en francés Telesur en vez de la R final es D aquí. Y entonces así trabajamos han empezado y todo el mundo, por lo menos van a independizarse, pero no ha habido esa independencia. ¿Por qué? Porque primero hace falta medios para eso. ¿Y qué hacen ellos para sufragar? Se instalan la mayor parte de la la información se hace en Francia, en París. Y entonces es difícil independizarse de todo lo que salga. Algunos de los países que tienen dinero, por ejemplo Gabón, se ha instalado, hay una parte allá en la capital de Gabón, pero de todas formas los periodistas tienen esa influencia de Francia y eso es lo que entonces todavía después de más de 10 años ellos no tienen esa independencia que tiene Telesur. Y eso es lo que yo quería subrayar. Bueno, es importante también que ahora los pueblos latinoamericanos y caribeños y también del mundo, de muchos, muchos países, reciben una mirada diferente, una forma diferente de dar noticias, de analizar, de profundizar. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, las agresiones imperialistas contra Siria, contra Libia, igual que lo que está sucediendo en Ucrania ahora. Uno compara, yo veo, bueno, tengo también Telesur y veo Telesur y veo otras cadenas, otras informaciones y es que realmente uno dice, pero ¿cómo es posible que profesionales se dediquen a la mentira, a la tergiversación, a la manipulación? Bueno, es que responde a los intereses de los grandes poderes mundiales, el capital financiero internacional, la banca, o sea, esto es así. Entonces, cuando se habla de libertad de expresión, hay que decir la verdad, es libertad de empresa, ¿de quién? De la burguesía que está conectada y sirve a los intereses del capital financiero, monopolista internacional, de los Estados Unidos y de las potencias europeas. En contra de los países del sur, por eso el eslogan, como bien tú señalabas, Ivana, el Telesur, su eslogan es, nuestro norte es el sur precisamente y es ahí donde uno, es la batalla, ahí está la batalla, la batalla, las ideas, la batalla mediática contra el tradicional poder mediático que ejerce la oligarquía, que ahora en estos momentos, en estos años, uno ve claramente cómo se han convertido estos grandes monopolios mediáticos en actores políticos que inciden en los procesos populares, revolucionarios que tienen lugar. O sea, son actores políticos y contra ellos está luchando el presidente Rafael Correa, por ejemplo. Yo quería añadir un poquito, es sobre la figura de Ignacio Ramonet, ¿no? Que, como se llama, incluso en los propios medios, lo que ha servido Telesur también, ¿no? En eso, la propia figura de Ramonet, yo me acuerdo en los años 90, uno trabajaba con Leumont Diplomatique, que dirige y sigue dirigiendo Ramonet, hasta en los medios intelectuales latinoamericanos, y dicen que no, eso debe ser de la derecha, Leumont Diplomatique, ¿de dónde sale eso? Entonces, cuando uno hablaba, ni relacionaban al propio Ramonet con la izquierda, si no pensaba, bueno, ese viene de Francia y ahora se ha hecho conocer en Latinoamérica y por lo menos saben que es de la izquierda.